También soy tu amigo, amigo de los demás Las mariposas, el cielo azul y el mar Oirán en mi pecho, mi corazón palpitar Oirán en mi pecho, mi corazón palpitar Tú preguntas, ¿por qué somos diferentes? No, no somos diferentes Tú preguntas, ¿por qué somos diferentes? No, no somos diferentes No quiero que me compadezcas Tu mano quiero que me ofrezcas Yo voy a ir hacia adelante ¿A dónde tú vas? Yo voy a ir hacia adelante ¿A dónde tú vas? Abramos nuevos caminos Forjemos nuevos destinos Abramos nuevos caminos Forjemos nuevos destinos Adelante con la humanidad No quiero que me compadezcas Tu mano quiero que me ofrezcas Tu mano quiero que me ofrezcas Yo voy a ir hacia adelante ¿A dónde tú vas? Yo voy a ir hacia adelante ¿A dónde tú vas? Abramos nuevos caminos Forjemos nuevos destinos Abramos nuevos caminos Forjemos nuevos destinos Adelante Con la humanidad Con la humanidad Abajo nuevos caminos Aracet